Muchas gracias. Montreal, para pasar a la final, tendrán que ganar el día de hoy y el sábado en Montreal. Suerte a todos que disfruten el encuentro aquí en New York. En el color de las mucherinas del año a 진행ado de los anthyautos. Escolás, presenta los colores de la Consella de Bolía de Aguas y el gestor de la Here to sing O Canada and the Star-Spangled Banner, please welcome John Amarante. O Canada, our home and native land. True patron love, in all thy son's command. With glowing hearts we see thee rise, the true Lord strong and free. From far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. God, keep our land glorious and free. O Canada, we stand on guard for thee. O Canada, we stand on guard for thee. Oh, can you see by the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? His bright stripes and bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming? And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, came proof through the night that a flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? ¡Aplausos! 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 hay celebraciones aquí mismo la gente afuera en Times Square aquí en New York por la estatua de la libertad el saludo tradicional de los entrenadores la felicitación también para días Martin St. Louis el número 26 y la tristeza del portero de Montreal el suplente de Carey Price Carey Price lamentablemente no pudo jugar esta serie contra New York porque se lesionó y el saludo tradicional de ganadores y perdedores los Rangers de New York pasan a la final de la Copa Stanley de Hockey que tendremos en Deportes Hoy, Canadá la próxima semana los Rangers de New York van a jugar una serie muy intensa muy bonita solamente hay que esperar hay lágrimas en los ojos de los jugadores de los canadienses de Montreal con BK Subban el número 76 que consiguió medalla de oro con Canadá en Sochi pero no conseguirá cargar la Copa Stanley de Hockey los Rangers de Nueva York estarán pendientes para mañana el encuentro entre Los Ángeles y Chicago en el State Pole Center de Los Ángeles, California juego número 6 para ellos puede ser un partido importante para Los Ángeles y gana y estaríamos viajando recolectando millas aéreas de Los Ángeles a New York los jugadores de Montreal que están en estos instantes algunos de ellos marchándose ya a sus vestidores y finalmente el portero Longquist que le da saludos a los entrenadores suplentes de Los Canadien de Montreal este es el rostro de Martin St. Louis el número 26 que anteriormente jugara con el equipo de Tampa Bay Lightning fuera traspasado hace mes y medio a los Rangers y ahora está aquí para disputar la final de la Copa Stanley de Hockey los Rangers de New York que en 1994 ganaron el juego número 7 contra los Canucks de Vancouver de Pavel Vire en este tiempo hace ya 20 años como pasa el tiempo caramba y ahora los Rangers una vez más estarán disputando la gran final esto ha sido todo por hoy aquí desde Madison Square Garden para todos ustedes en Deportes Hoy Canadá saludos a toda la gente en México en Canadá en Estados Unidos que siguieron la transmisión de este encuentro muchas gracias que tengan todos buenas noches desde New York City con los Rangers en la final de la Copa Stanley de Hockey buenas noches hasta pronto gracias gracias gracias